en apariencia va a ser más larga de lo que a priori esperábamos. Y esto también para nosotros es un gran desafío porque realmente fuimos viendo y fuimos nosotros con el equipo de Educa trabajando mucho en poder sistematizar las problemáticas semana a semana, íbamos viendo cómo se iban repitiendo determinados patrones de comportamiento dentro de las familias. Entonces nos pareció importante, como les decía, pasando cuatro semanas, empezar a poner blanco sobre negro algunas cuestiones que están ocurriendo dentro de la convivencia y empezar a marcar algunas pautas de funcionamiento. Próxima Silvia, ¿las podés pasar vos? Sí. Para esto encontramos este paper, una para atrás, que es un review de 3100 papers que hicieron para poder sacar estrategias para poder acompañar a las familias dentro de situaciones de confinamiento. Cuáles son las cosas que parecían, qué cosas son las que son dentro de un sistema familiar que vive dentro de una experiencia de encierro que estamos viviendo, y que tampoco tuvo precedentes, con lo cual tenemos el desafío y la oportunidad de empezar a descubrirnos. Y esto es lo que nosotros encontramos dentro de las experiencias del sistema familiar y que este paper marca muy bien como distintas etapas. Claramente, sobre todo en la primera etapa de esta cuarentena, fíjense que hubo un mecanismo de afrontamiento del estrés, que es básicamente la negación y la sobreadaptación. Pasamos con una rutina de convivencia demasiado arriba, queríamos hacer absolutamente todo, de golpe todos éramos gimnastas, de golpe todos éramos los mejores jugadores de juegos. La familia empezó a tomar este tipo de recomendaciones, pero con un nivel de intensidad que claramente era difícil de sostener. Entonces empezamos a encontrar como, a lo largo de los días, esas estrategias, que si bien eran de alto impacto y muy funcionales, requerían muchísimo la energía de cada uno de nosotros como padres. Por ende, fue produciendo un desgaste semana a semana. Y acá es donde empezaron a aparecer los síntomas. Nosotros notamos que, sobre todo la segunda semana de esta cuarentena, empezamos a ver muchos síntomas de irritabilidad, muchos más síntomas de aburrimiento, mucho más desocupción, confusión en la puesta de límites, cambio en la secuencia de horarios. Todavía no podíamos tratar de comprender lo que nos estaba ocurriendo, que tenemos que hacer, tener un estado confusional, que recién en la tercera y en la secuencia de normalizar. ¿Los síntomas, una más Silvia? Fíjense, los estresores que marcan los papers dentro del sistema familiar generan determinados síntomas, como miedos, frustraciones, aburrimiento. Y esto es importante porque fue lo que colapsó a nuestro entender entre la segunda y la tercera semana. Empezar a armar una rutina donde las tareas escolares empezaron a ser un tema, el colegio en casa, entonces muchas veces la falta de elementos, no tener la suficiente computadora, o elementos que requerían hacer las tareas escolares, por ejemplo, fueron totalmente estresantes para las familias, porque se empezó a generar una demanda de respuesta, y ahí la familia empezó a notar ciertos déficits. Pensemos que nosotros como familia tenemos que manejar nuestra función paterna, pero también tenemos que tener un sistema laboral, tenemos que regular nuestra propia emoción como adultos, enfrentando una situación de máxima incertidumbre, como la que estamos viviendo, enfrentando incertidumbres económicas, enfrentando incertidumbres emocionales, a ver cuando nos impacta una emoción, cuánto tiempo la vamos a tener en el cuerpo, cómo vamos a procesarla, emociones nuevas, ver a nuestros hijos, 24, 7, 24, 7, 24. Esta instancia de descubrirnos 24 horas con nuestros hijos, y vuelvo a lo mismo, que en la primera semana fue positivo, requirió ir ajustando algunas cuestiones, sobre todo de nuestra propia regulación emocional. Fíjense que en la primera semana se empezaron a hacer énfasis en la incorporación de rutinas, por ejemplo, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros como adultos nos íbamos dando cuenta que si no dormíamos bien, al otro día estamos más irritados, si no comemos en el horario adecuado, también se nos descontrola un poco la casa, que si no respetamos determinadas normas de convivencia, probablemente también. Entonces nos requirió una auto-observación, y una observación del otro, que quizás antes la teníamos en pequeños momentos del día, pero que no lo teníamos constantemente. Fíjense, ponemos acá como último punto, pero papers lo ponen como primarios, ¿por qué? Porque la circulación de información falsa, y la dificultad para tener información, nos descompensa mucho como adultos, y al descompensarnos mucho como adultos, empezamos a sentir un sentimiento de intranquilidad y desconcierto que vamos también, de alguna manera, a transmitir a nuestros hijos. Por eso es tan importante la información que nosotros consumimos, y que sea información que nosotros vamos a manejar, porque el nivel de desempeño que nos puede generar va a impactar directamente en nuestro sistema de convivencia. Las familias, a mí me encanta siempre pensar esta metáfora, siempre que uno trabaja con padres, me viene la misma sensación, cuando uno sube, si uno ha tenido la experiencia de ver las azafatas, y el avión se mueve, aunque se mueva de manera catastrófica, y la azafata la vemos absolutamente tranquila, con mirada tranquila, con posición tranquila, probablemente estemos tranquilos. Si la azafata, frente a cualquier situación, empieza a caminar, empieza a ir de un lado para el otro, o empieza a mostrar signos de descompensación, desde un desierto, nuestra ansiedad aumenta. Y esto es lo que nos pasa a nuestros hijos, nuestros hijos son unos grandes, son grandes observadores, y grandes escáneres emocionales. Entonces, esa posibilidad que nos da hoy, de que no estén nuestros hijos todo el tiempo, es que también estén absolutamente conectados con nuestra emocionalidad. Somos grandes referentes, pero también grandes transmisores de emociones, tanto positivas como negativas. Entonces, es muy importante que nosotros estemos regulados. Entonces, ahora vamos a ir a la parte de límites y pautas, pero es muy importante, antes de marcar una pauta, antes de marcar un límite, o antes de imprimir un castigo, detectar el estado emocional en el cual estoy. ¿Por qué? Porque muchas veces, termino un castigo porque en realidad estoy irritado por otra situación, o termino marcando una pauta, en un momento donde no es adecuado marcar la pauta porque estoy en una situación problema, o intento marcar un límite sobre algo que todavía no paute. Entonces, va a ser muy importante, que durante este tiempo, que aparentemente, como decíamos, se va a sostener, la regulación emocional de los adultos, la tengamos arriba. Antes de poder reclamar regulación emocional de nuestros hijos, vamos a tener que, regular nuestra propia emocionalidad. Próxima, Silvia. Entonces, lo más importante en este sistema de convivencia, y lo hablábamos el miércoles cuando hablábamos de los factores de estrés en profesionales, es empezar a aceptar que nos vamos a enojar, empezar a aceptar que va a haber momentos donde nos vamos a sentir desesperanzados, empezar a aceptar que vamos a tener ganas de abandonar, empezar a aceptar que vamos a sentirnos cansados, y que eso es normal, que vamos a estar más irritables, y que podemos tener cambios en el humor. ¿Por qué es importante la aceptación? ¿Y por qué para nosotros es muy importante que podamos entender la emocionalidad? Porque si nosotros aceptamos una emoción, es la primera herramienta que tenemos para controlarla. Las emociones, cuanto más intentamos controlarlas, cuanto más intentamos apagarlas, más se disparan. Es como si yo ahora les dijera, no piensen en un elefante rosa, no piensen en un elefante rosa, no piensen en un elefante rosa. Probablemente ustedes tengan cada vez más grandes elefantes. La idea es que podamos hacer lo mismo con las emociones. Reconocerlas, aceptarlas, y recién ahí intentar regularlas. Próxima, Silvia. Entonces, como les decíamos antes, a lo largo de la cuarentena, nosotros vimos varias etapas y que las pudimos estudiar y ver los síntomas que requerían, y qué estrategias utilizar en cada una de las familias que nosotros estuvimos acompañando. Pero si nosotros las podemos resumir, tuvimos una primera etapa que psicológicamente podríamos llamar sobreadaptación, donde intentamos adaptarnos a la situación, pero sin estar tan atentos al costo emocional. Esto que decíamos recién, gastamos todos los recursos, gastamos todas las recomendaciones que leíamos en internet, leímos todo lo que podíamos hacer en ese momento, pero no pensamos tanto en el costo emocional. Entonces, en muchas familias ocurrió muchísimo desgaste, muchísimo cansancio, y fueron difíciles de sostener en el tiempo. Después pasamos a la segunda semana y tercera, donde realmente empezamos a adaptarnos, realmente la situación de estrés se empezó a cronificar, realmente empezamos a sentirnos que íbamos a estar conviviendo un largo tiempo dentro del sistema familiar todos juntos. Y ese momento empezó el que nosotros detectamos mayor conexión emocional entre los miembros, y mayor conexión emocional no significa mayor conexión emocional positiva. También fue mayor conexión emocional con la frustración del otro, mayor conexión emocional con el enojo, con el cansancio, con la irritación, aprender a regularlos, aprender a no escalar, empezar a detectar patrones de funcionamiento dentro de las familias desadaptivas, y sobre todo, como decimos en la etapa 3, cierto desgaste. ¿Por qué? Porque hubo sobreadaptación, después nos adaptamos, empezamos a estar cansados, y tenemos incertidumbre hacia dónde. Entonces, para nosotros es muy importante marcar esto que nosotros llamamos de esta semana nuevo orden familiar. Poder establecer cómo queremos que sea nuestra convivencia. Ya no podemos pensar si queremos, no queremos, si estamos, si no estamos, si nos enojamos con esto, si nos deprimimos. Nos parece más inteligente empezar a pensar cómo queremos tener una emoción positiva desde un desafío, y sobre todo, con la experiencia de lo que hicimos hasta ahora. Nosotros lo que notamos también es que en algunas familias, producto de la incorporación externa de herramientas, empezó a perderse cierta identidad familiar, cierta identidad de lo que la familia tenía como origen, cuáles eran sus gustos, y bueno, por ahí es importante ahora empezar a mezclar qué pautas incorporamos, cuáles eran históricas, qué teníamos de nuestra familia y qué nos servía para aplicar ahora, qué incorporamos y qué se potencia, y sobre todo, es un gran desafío para incorporar nuevas pautas. Estamos todos juntos, estamos todos funcionando, hay cosas que descubrimos del otro que están buenas también. Es importante darle a los chicos en este nuevo orden una función específica dentro de la familia, dentro de este proceso de confinamiento, que los chicos tengan un rol importante y no solamente que nos ayuden, sino que tengan protagonismo. Después les vamos a compartir en el Facebook cuáles son las tareas que pueden hacer los chicos por edad, lo tenemos en un gráfico, donde pueden ustedes identificar a qué están predispuestos y qué psicológica y biológicamente están en condiciones de hacer por edad. Se sorprenderían de los niveles que pueden hacer sus hijos y del impacto positivo que tiene cuando los empoderamos en el hacer. Poder decirle, bueno, vos te encargas de esto, vos te encargas de lo otro, que en el día y dentro de la rutina cada uno tenga una función específica y que eso sea valorado, siempre aclaramos lo mismo. ¿Va a hacerlo un chico a los seis años? No podemos tirarle el ISO 9001 de cómo lavar los platos. Bueno, si lava los platos, si acomoda la mesa, si va a rebacer con las condiciones que él tenga, porque si no empezamos con, bueno, para hacerlo así lo hago yo, entonces alguien se termina sobrecargando. La idea es que todos podamos sentir que aportamos a esta sensación de caos. Los chicos, los terapeutas que están viendo chicos están viendo mucha frustración, sobre todo los chicos entre 8 y 12 años, de no poder ayudar a sus padres que los ven desbordados. Y que solamente se les pide regularse, solamente se les pide estar tranquilos, solamente se les pide calma. Lo que necesitan los chicos para tener calma es sentirse útiles, sentirse productivos y sentirse que aportan a la causa. Eso les aumenta mucho el sentimiento de autoconfianza, su autoestima y su manera de permanecer en la familia, sentirse importante. Próxima, Sil. Nosotros nos gusta hablar de pauta de crianza y siempre que hablamos de pauta de crianza nos parece importante diferenciar pauta de crianza, límite y castigo. A veces nosotros ponemos una pauta de crianza, ejemplo esto, me gustaría que hagas la cama como un castigo y no es el momento de marcar una pauta como castigo porque si no encontramos esto que yo les decía antes, solamente estamos reprimiendo conductas negativas y no estamos generando conductas proactivas que aumenten la necesidad de funcionar más equilibrados. Entonces, dentro de las pautas de crianza, fíjense que en este gráfico, Silvia lo marcó muy bien, podemos tener pautas de crianza que tienen alto nivel afectivo y bajo nivel afectivo. nosotros vemos que dentro de las de alto afectivo tenemos familias que usan un modelo autorizado, esto quiere decir yo soy el padre, tengo poder, esto está claro, pero no utilizo ni la fuerza, ni el castigo, ni la amenaza. Lo voy a hacer a partir de sentirme autorizado, de sentirme validado como padre y a partir de ahí generar la comunicación. tenemos en el extremo de abajo no el autorizado sino el permisivo que es el sistema de crianza que utiliza alto afecto pero que no puede tener control del comportamiento dentro de la casa y también tenemos de alto afecto que tiene pautas firmes y afecto pleno. La idea es que nosotros podamos evolucionar hacia sistemas de pauta de crianza con alto afecto pero que nosotros podamos sentirnos autorizados como padres para poder comunicar y establecer cuáles van a ser las normas de convivencia y dentro de esas normas de convivencia qué función y qué rol va a ocupar cada uno. Esto nos va a dar la posibilidad de tener pautas firmes que establezcan un punto de certeza dentro de cómo queremos convivir en esta situación. Fíjense que por abajo tenemos las de bajo afecto que están en el autoritario que muchas de las familias que empezaron a utilizar el modelo autoritario colapsaron porque se generaron escaladas de conflicto. Cuando nosotros queremos en esta situación ponernos rígidos, nos ponemos cada vez más autoritarios, cada vez más estableciendo poder y distanciándonos emocionalmente, colapsamos porque hacemos a repetición y a repetición situaciones caóticas y de conflicto. Entonces la idea es pautas de crianza con alto afecto, toda la secuencia arriba, autorizados que nos permitan dar pautas firmes y que ordenen este momento de convivencia. Bueno, ¿no tenés esta lista? Próxima, Silvia. Entonces, va a ser muy importante en estas pautas firmes las rutinas a cuidar. Ahora Silvia va a empezar a trabajar un poco en estas rutinas, ¿por qué? Porque nos parece importante que, y esto que pasó la segunda semana que colapsaron muchos sistemas familiares, fue porque en la primera las rutinas no se cuidaron en muchos sistemas de familia y cuando hubo que implementarlas, las rutinas para empezar a trabajar sobre tareas del colegio, fracasamos en la posibilidad de implementarlas. Próxima, Sil. Una anterior. Las rutinas, Sil, ¿querés arrancar con esto? Dale, ¿se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, un poco la idea es orientar estos últimos minutos de la charla a cuestiones que tienen que ver con el sostenimiento de las actividades académicas y los sistemas de educación a distancia que estamos viviendo todos los padres con bastante nivel de estrés y todos aquellos padres que no estaban acostumbrados a tener una presencia tan marcada en la vida académica diaria de sus hijos están encontrándose con un montón de situaciones que por ahí no son tan fáciles de administrar. Lo primero que nosotros podemos decirles y contarles es que hay dos hábitos que son fundamentales y fundacionales para sostener todo tipo de aprendizajes. Uno de ellos es el sueño, la otra es la buena alimentación. Todos los artículos científicos y todos los comunicados de sociedades de pediatría, psicología, psiquiatría, del desarrollo de lo que sea están advirtiendo cómo en situación de cuarentena tanto el sueño como la alimentación tienden a desordenarse rápidamente salvo que seamos bastante estrictos con el cuidado y lo mismo pasa con el ejercicio físico. Entonces hay tres cosas que son altamente recomendables en situaciones de la vida en general de pandemia y cuarentena en particular. Dormir de la misma hora a la misma hora de lunes a viernes por lo menos flexibilizando el fin de semana como en épocas sin cuarentena. Tener por lo menos cuatro a seis comidas diarias ordenadas cuidando los alimentos que se consumen. Disminuir o cuidar el consumo de alcohol que colabora con la alteración de patrones de sueño y de alimentación. Y establecer momentos determinados para la actividad física los adultos estamos tratando de cuidar nuestras rutinas de ejercicio físico pero tenemos que también trabajar para que los chicos tengan un espacio del día en el que se dediquen a hacer algo de ejercicio físico y tanto el sueño como la alimentación como el ejercicio físico y en el mejor de los casos diez minutos de sol o quince minutos de sol por día aunque sea en la ventana el balcón en lo que sea que se puede tener son fundamentales y fundacionales para sostener tanto la salud física como la salud emocional como la salud mental. En esas condiciones podemos pensar qué hacemos y cómo acompañamos a los chicos para sostener las actividades académicas. Los colegios han comunicado reiteradamente la importancia que tiene que los chicos cursen en horario académico estándar. Estándar probablemente no sea de ocho de la mañana a cuatro de la tarde pero no es tampoco de diez de la mañana a dos de la tarde. Idealmente a partir de las ocho o ocho y media de la mañana los chicos tendrían que estar levantados habiendo desayunado y estando en disposición de trabajar. Va a ser muy difícil salir de la cuarta cuarentena después si no sostenemos ciertos hábitos que nos permitan el ejercicio que el cuerpo la mente y el manejo de las emociones requiere para que podamos volver a nuestras actividades normales. Una vez que tenemos controlado tanto el sueño como la alimentación y el ejercicio físico y unos minutos de sol podemos empezar a pensar en cómo acompañar a los chicos. En este punto hay varias cosas que me parecen sumamente importantes la primera es tener un horario y organizar la casa de tal manera que todos podamos tener acceso a la computadora si tenemos menos de una computadora por miembro de la familia que pasa en la mayoría de las casas que podamos tener horarios que nos den acceso a momentos de soledad y momentos de vida en común que formalicemos y sostengamos los momentos en los que podemos compartir la mesa y alguna actividad más con los chicos cotidianamente que flexibilicemos probablemente los tiempos de uso del celular y la computadora que es hoy por hoy el único espacio que los chicos tienen para comunicarse con sus compañeros pero que estemos también muy atentos a en qué horarios eso ocurre y recomiendo fuertemente que tanto la computadora como el celular como la playstation como cualquier dispositivo sepamos nosotros y estemos en control de la situación de cuándo se prende y cuándo se apaga muchas horas conectados son lógicas en tiempo de cuarentena pero esas horas tienen que transcurrir también o idealmente tienen que transcurrir o es más sano que transcurran en los momentos del día y no en los momentos de la noche por supuesto esto también tiene que ver con la edad los chicos de más de 16 años son una población que ya merecería comentarios y recomendaciones diferentes pero creo que estamos tranquilos diciendo que los menores de 16 años tienen que estar orientados contenidos y sostenidos por sus padres en relación al colegio algunas ideas pueden ser prácticas y ayudarnos a seguir el ritmo de las tareas de los chicos yo recomiendo que se logueen en su propia computadora con la cuenta de los chicos para tener acceso a cuáles son las actividades que ellos tienen que hacer poder blanquear con los chicos que ustedes van a hacer un seguimiento de esas actividades poder transmitir la importancia que tiene cumplir con eso y no olvidar que los responsables de cumplir con las tareas escolares son los chicos evitar la sobrecarga o la pelea sobre el vínculo para que ellos hagan algo que no quieren hacer no le tengan miedo al feedback negativo del colegio a las bajas notas como en condiciones normales vos tenés que tener la posibilidad de saber que si trabajás y haces tu tarea tu tarea va a ser vista va a ser calificada y te van a devolver algo y que si no lo haces tu tarea no va a ser vista no vas a ser calificado o vas a ser mal calificado a mí una de las cosas que más me sorprende de esta cuarentena y era obvio pero a medida que lo vamos viviendo lo notamos con más facilidad es que se han vuelto completamente transparente las actividades del colegio de los chicos para los padres y eso es completamente inusual entonces nosotros estamos siendo testigos de cada uno de los aciertos y de cada uno de los errores de nuestros chicos algunos padres con pauta autorizada como la que describía Esteban están consiguiendo mayores niveles de independencia pero a otros les está costando un poco más y a esos a los que les está costando un poco más ahora en el intercambio entre Esteban y yo podremos dar algunas sugerencias más puntuales pero a aquellos a los que les está costando un poco más me va a costar encontrar quien es ya lo quito sepan disculpar la verdad es que a mí me cuesta pensar que frente a la intención de acompañar de alguna manera a las personas en esta etapa difícil tengamos que lidiar con gente que solo tiene ganas de molestar yo les pido perdón a todos lo mismo por el dibujo obsceno del principio sé que hay gente que se bajó de la charla porque había dibujos obscenos claramente eso escapa a nuestra capacidad de previsión y lo único que estamos haciendo es tratar de acompañar algunas familias y en el interín aprender nosotros también a sobrellevar una situación que ninguno de nosotros sabía que iba a tener que sobrellevar y para la que no estábamos preparados esto que está pasando acá es un poco lo que pasa adentro de cada una de las casas hay momentos donde las cosas transcurren con más fluidez comodidad y sensación de control y hay momentos donde el control se pierde hay personas que están trabajando para construir y hay personas que aprovechan para trabajar en contra de esa construcción creo que situaciones como esta sacan lo mejor y lo peor de cada uno nosotros estamos tratando de sacar lo mejor de nosotros y les pido aunque sé que no tengo capacidad de controlarlo del todo perdón por cada una de esas interrupciones de personas que sacan lo peor de sí porque además me hicieron perder el hilo y me enojé lo que yo estaba tratando de decir entonces es el nivel de transparencia al que están expuestos nuestros hijos y sus tareas académicas ahora que los padres tenemos acceso a todo también es un factor de estrés todos nuestros chicos toman decisiones en relación a lo que hacen y dejan de hacer en el colegio en el colegio hay situaciones en las que los chicos hacen o no hacen y me parece que ahora están sometidos a que nosotros estemos así encima tratando de ver si hicieron no hicieron hacen o no hacen y eso suma estrés para todos es muy difícil encontrar el equilibrio y un poco lo que queremos es llevar tranquilidad a ese equilibrio es difícil de conseguir y lo que tenemos que privilegiar tal vez ahora Esteban pueda retomar con esta idea es la salud de los vínculos familiares porque el vivir en cuarentena también implica un nivel de estrés sobre los vínculos que tenemos que cuidar con un poco más de atención que las tareas escolares y les cuento a todos los padres que están acá que también estamos trabajando de la misma manera con colegios y que lo que desde los colegios escuchamos es que ellos también están preocupados y no va a haber probablemente me atrevo a decir en la gran mayoría o en aquellos colegios que están viviendo esta cuarentena con la misma empatía que nosotros estamos tratando de vivirla no va a haber sanciones por lo que pase en esta situación en términos de una tarea más una tarea menos bien Esteban te devuelvo la palabra para que hagas el cierre y podemos pasar a las preguntas y respuestas La idea que me gustaría compartir ¿Se escucha? ¿Se escucha? La idea que me interesaría retomar que marcaba Sil de la intensidad de los vínculos a mí me sirvió mucho haber estudiado sobre personas que viven en minas por ejemplo que están encerrados que están sin contacto hacia afuera que están sin contacto familiar y que tienen que hacer procesos de convivencia para poder anticipar para poder anticiparme de alguna manera esto y ahí en cualquier situación de confinamiento y nos hizo leer un montón esta pandemia sobre eso a los psicólogos todos marcan exactamente lo mismo se intensifican y se hacen más intensos y más cambiantes los estados de ánimo entonces yo puedo llegar a extremos en un día de felicidad y al otro día tener un extremo de bajón y al otro día tener un extremo de bajón de vuelta y de golpe cambiar rápidamente ¿por qué? porque estoy demasiado conectado con mi sensibilidad demasiado conectado conmigo mismo demasiado conectado con el otro y esto genera loops o incremento de los niveles de conflicto por eso nosotros armamos desde el equipo Carolina Pestana que es una de las psicólogas de NeuroDuca armó una guía de recomendaciones para este momento que después las vamos a subir también que no ya la subiste Sil ya están dentro de la página de NeuroDuca donde nosotros marcamos algunas pautas que son importantes tendríamos que tener muy en cuenta esto que decíamos antes en el cumplimiento de las rutinas perdón no en la página Esteban en el Facebook están en el Facebook bueno nosotros recomendamos por ejemplo el uso de auriculares para escuchar música limitar la productividad laboral esto a los adultos también nos generó un sentimiento de responsabilidad laboral y los que son docentes tuvieron que repensarse los que somos psicólogos tuvimos que empezar a trabajar en el cambio de nuestra rutina de trabajo de manera presencial a lo virtual los que trabajaban en relación de dependencia con una computadora tuvieron que hacer trabajo remoto dejamos de tener la posibilidad de tener control sobre muchas variables y esto hizo que en los adultos hagamos un exceso de productividad los psicólogos nos pusimos a bajar información los contadores también en grupos nos pusimos hiperproductivos y esto también fue un desmedro de nuestro rol de padres entonces creo que también hay que poner un inquieto en cuanto a la productividad y poner el rol de padre como un rol laboral entre comillas que nos exige como decíamos antes la máxima de las regulaciones emocionales insisto con la metáfora de la azafata yo creo que es importante permanecer sobre todo en regulación uno si uno está en regulación creo que y esto lo notamos lo noto yo en mi casa conmigo y la relación con mis hijos digo cuando uno está inestable todo está inestable cuando uno está tranquilo todo está tranquilo entonces primer punto a tener en cuenta es nosotros empezar a buscar los puntos de conexión cuando estamos relajados por eso cuando uno está relajado debería estar apto y apto para conectar no hay mejor momento para bajar una línea para tener una palabra de aliento a nuestros hijos y lo hacemos dentro de un proceso de conexión hay un tiempo que lo denominan tiempo cero que ocurre cuando yo me conecto emocionalmente con el otro sea mirando un ratito que mi hijo adolescente está sentado y me acerco mientras no está haciendo nada y me quedo un ratito mirándolo sin hacer nada y después de unos minutitos si ustedes prestan atención hay un grado de conexión ese tiempo cero donde no hay otro estímulo sino nuestra sola presencia a veces genera la posibilidad de interactuar y quizás con una sola frase yo cambio una pauta pero ¿por qué se dio? porque estaba conectado emocionalmente la conexión emocional ese gran vehículo de transmisión de mensajes de nada va a servir en este momento para establecimiento de una pauta decir hijo tengo que hablar con vos no puede ser que te duermas no va a servir porque necesito primero conectarlo que el otro se sienta entendido estar cerca estar transitando la misma emoción para recién ahí transmitir el mensaje el mensaje con emoción no solo llega sino que se aprende ¿sí? el aprendizaje se genera con conexión emocional no hay manera de hacerlo sin conexión emocional ustedes recuerdan cómo aprendieron probablemente en el colegio y recuerden los maestros aquellos que tuvieron conexión emocional son los que más recuerdos tienen de aprendizaje entonces no podemos suponer que hoy la palabra va a ser mágica la emoción va a ser la magia para que la palabra entre entonces generemos espacios de contacto cuando nosotros los psicólogos marcamos esto de las terapias de pareja donde dicen bueno tenés que hablar con tu pareja andate a un bar bueno el equivalente serían los juegos de mesa ¿por qué nosotros recomendamos el juego de mesa? porque es un espacio lúdico porque es un espacio donde estamos conectados con el otro donde no hay palabra hay mucha mirada hay conexión visual trabajamos ahí tolerancia a la frustración trabajamos la conexión emocional y ese es el espacio que muchas veces nos habilita a poder hablar hablar de qué de lo que nos pasa de los miedos que tenemos de cómo estamos transitando esta etapa y quizás ahí logramos el input para que alguien pueda llorar para que alguien pueda decir sus miedos y probablemente nos ayude a regular al otro día cuando queremos regular in situ a veces hacemos macanas a veces cuando una crisis está y todos las vamos a tener y todos vamos a escalar en enojo va a ser muy importante como adultos el aprendizaje a pedir perdón el aprendizaje de reconocer el desborde y hablar sobre el desborde y lo que nos provocó el desborde para poder enseñarle a nuestros hijos a partir de nuestra propia experiencia porque nos ven de irregular y después nos van a pedir perdón si ven que después pedimos perdón probablemente aprendan y no tengamos que estar bajando mensajes es una etapa donde la comunicación debería ser la comunicación no verbal esta estancia donde estamos conviviendo debería primar la comunicación no verbal si queremos que la convivencia funcione mejor hagamos que la convivencia sea mejor ¿sí? entonces no quiero extenderme cual pastor Jiménez hablando pero sí me parecía importante marcar esto ¿sí? no hagamos un fanatismo de la palabra hagamos un fanatismo de la acción y de la conexión emocional tanto en lo negativo como en lo positivo porque de las negativas vamos a transitar y de las positivas también entonces aprendamos y tenemos la oportunidad histórica de transitar con nuestros hijos emociones positivas y negativas hagamos que esto circule con tranquilidad muchísimas gracias los dejamos para hacer intervenciones y preguntas bueno gracias Esteban un placer escucharte les cuento a partir de ahora ah bueno ahora voy a tratar de lograr que la gente no pueda compartir pantalla a partir de ahora van a poder hacer preguntas si les parece bien lo que pueden hacer es o levantar la mano y yo les voy a ir dando la palabra Gaspar el papá de Lucas levantó la mano a ver Gaspar tenés algo para decir ¿cómo andan? ¿cómo te va? perfecto buenas tardes buenas tardes quería muchas gracias primero por las ideas por cómo nos guían y colaboran digamos a esta cuarentena que vivimos todos y les quería pedir si estas cosas que dijeron que iban a subir gracias y